¿Qué tal unas larvas? Nooo Papita de pollo marinado en salsa A ver a que sabe Ya lo tengo ya Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y miren aún nos encontramos acá en Seul, acá en la capital de Corea Como pueden ver está haciendo bastante frío, mis orejas se están congelando, me duelen Pero estoy acá con mi esposa Shannon, aquí está conmigo Y nos encontramos enfrente de una estación de metro y a la misma vez un centro comercial Y les quería mostrar que acá en Corea hay muchas personas que se mueven en metro Van a la escuela y después van a otro lugar a estudiar más y hay mucho movimiento por la calle Hace falta puestos callejeros, entonces muchas personas comen en tiendas de conveniencia Y gracias a eso es que todas estas tiendas tienen paquetes de comida o comida ya preparada pero de muy buena calidad Acabo de ver que acá hay un señor, no sé si lo ubiquen Por favor no, no sé si tendrá un amigo por ahí que hable español Les presento nuevamente a nuestro buen amigo Cristian, Cristian Burgos Bastante chistoso y este... De hecho acá en Corea el medio más fuerte es la televisión y Cristian representa México Para que los coreanos se den cuenta de lo bello que es el país en donde nosotros vivimos De hecho Cristian nos va a estar acompañando durante nuestro tour gastronómico el día de hoy Hay mucha oferta para comer, ya hay hasta productos incluso veganos Pues vamos a ver si las enseño, comemos allá Sí, va a ser una experiencia, acompáñanos por favor Y vienen las tiendas de conveniencia acá en Corea, es una experiencia totalmente diferente, es muy muy padre Todas estas bebidas están en un refrigerador más o menos pero calientito Y vean toda la variedad de ramen instantáneo que tenemos acá Muchas personas nos tenemos que cocinar la comida rápido Y como ustedes pueden ver se usan mucho los sabores de mariscos, carne de res y también el picante Por ejemplo pueden ver que acá tenemos bastante picante Acá tenemos ramens diferentes como de esto, caldo de hueso de res Entonces esa es la sección de ramen pero no es solo eso, sino que tenemos mucha variedad de este lado también Tenemos piernas de pollo ya cocinadas y hechas y también vean esto, tienen carne de cangrejo acá ya pelado Él es un señor famoso Me voy a escoger mi ramen que va a ser como mi platillo principal por decirlo así Se me antojó un ramen de mariscos, vean es un ramen de puros mariscos Y ahora si vamos a ver que más puedo comprar para que me acompañen Sharon encontró ramen vegano por acá También tenemos platillos hechos, a los coreanos nos gusta comer nuestro arroz con condimentos Christian que se te antoja, que se te antoja Se me antojan un montón de cosas, sabor carbonara Una versión del ramen más picante del mundo Tenemos acá como si fuera una hamburguesa pero en vez de pan tenemos un pedazo de spam y en medio arroz picante con queso Christian nos podrías explicar que es esto Kimpap, como un sushi coreano se le podría decir Estos son los más famosos, el Gordon Ramsay de Corea Sabes que es chistoso, mi papá siempre le presume a sus amigos que yo tengo un poquito más de suscriptores en YouTube que este señor Le presume a todo el mundo Porque yo estoy en un puesto más arriba que él en las estadísticas de YouTube Porque él es súper famoso y su comida es muy muy famosa y de hecho su cara está acá otra vez Pues bueno yo me voy a llevar uno de estos también Toda la comida acá es muy muy interesante Vamos a ver las bebidas que les parece, acompáñenme Yo siento que cada año cambian muchísimas las bebidas Sabor a melón, sabor a camote Me compré uno de estos, a mí sí me gustó, a ti no te gustó A mí la verdad no me gustó el sabor Generalmente en Corea es difícil encontrar sabor de vainilla Es más fácil encontrar sabor banana Ajá, de plátano, ¿no? Está muy raro, leche de plátano Pero sacaron una versión de vainilla Sabe como agua con azúcar nada más ¿Y qué dirías que para nuestra audiencia sería la bebida más rara que podríamos encontrar acá? ¿Has probado esos Yakult pequeños que venden en México? Bueno, esta es una versión gigante Wow Y a veces yo me la compro y así voy en la calle Me dura todo el día La primera vez que lo vi me ataque de la risa y dije ¿Quién se va a tomar todo esto? ¿Y qué tal? ¿Si sabe igual? Sabe igual Venden también patas de pollo Hay que probarlo No, no, yo no puedo comer esto Tú comiste una vez conmigo este, ¿no? Sí, me acuerdo Patas de pollo Famoso de melón Que hay aquí Anteriormente era un helado Una paleta Esta paleta Yo me voy a probar una de estas A mí me encanta esa paleta Sabor a melón Oigan, yo estoy más emocionado de comer acá que en un restaurante lujoso, ¿no? Sí Es toda una experiencia, la verdad Cuando vengan a Corea No solamente pueden ahorrar un poco comiendo acá Sino es divertido, divertidísimo ¿Qué creen que sean? Es calamar seco y lo venden para botanear En Corea cuando tienen una junta que van a tomar alcohol Llegan a esta sección y se empiezan a llevar Los mariscos Yo los he probado y no sabe tan mal No, a mí me gustan A ti no hay nada que no te guste Ah, bueno, es que yo soy gordo, ¿verdad? Tú te metes toda la boca Oigan, miren, encontré algo súper raro Me da cosa Vean esto Son larvas hervidas en una salsita Son como los chapulines de Corea Tenemos unos caracoles enlatados También se consumen A ver, ¿a qué sabes? Para no perder lo coreano dentro de mí Estos son papitas sabor a calamar Y estos son de sabor a camarón También tenemos papas sabor a plátano Esto es plátano con chocolate Miren, ya estamos a punto de apagar Vean la cosa más chistosa que me acabo de encontrar Usualmente como en México Si vamos a un 7-Eleven Tienen unas pizzas, ¿no? Que están calientes Acá tenemos tentáculos de calamar fritos Vendiéndolos acá Bien, bien raro, ¿no? Me encantó la presentación de este Es una salchicha ¿Cómo te la comes? O sea, no entiendo Yo tampoco y no quiero averiguarlo Entonces la voy a dejar donde estaba Y bueno, ya tenemos todas las comidas ya preparadas en esa mesa Cristian nos está esperando allá Pero acá Shannon, mi esposa Nos va a enseñar cómo preparamos ramen en las tiendas de conveniencia Con una máquina Está súper interesante, ¿no? Sí, muchos ramens ya vienen con su contenedor Pero este en específico lo compramos Porque no traía este Primero hay que leer el código de barras en la maquinita Listo Para que sepa que ya lo pagamos Se pone aquí Hay que abrir el paquete Tenemos dos sobrecitos Uno con el polvito Que básicamente le da el sabor al ramen Y otro con verduritas Así bien por todos lados Ahora van las verduritas Ok, ahora sí le podemos poner Que empiece a cocinar nuestro ramen En total son unos 3 minutos con 30 segundos Aquí nos va diciendo cuánto falta Y esto es como una mini estufa Entonces se va cocinando No nada más sale agua Sino que lo va hirviendo Como si fuera una mini estufita Ok, ya va a terminar nuestro ramen Ahí está Wow Listo Pues bueno, este es un ramen vegano Para que coma Martín también y Shannon Cristian se compró un ramen En donde se calienta con el agua y se cocina Después hay que sacarle el caldito Hay que tirar el agua Tienen su propio contenedor para caldito de ramen Acá en la tienda de conveniencia Muy, muy padre Ya ahorita nos vemos en la mesa Para empezar a comer A tragar, a engordar Y bueno, estoy súper emocionado Acá este cuando compramos ramen Te nos dan estos palillos de madera Y como estaba haciendo Cristian Se saca y como tiene unos pelitos así de madera En el caso de Cristian le hace así Yo le hago así Cristian acompáñenme Con una patita Patita de pollo marinado en salsa Probablemente va a ser diferente a la que probamos aquella vez No creo Cristian y yo nos conocimos hace unos dos años Cuando la embajada me trajo acá a Corea a hacer unas cápsulas Y estábamos de viaje nosotros dos Exacto Por unas dos semanas y nos acercamos mucho Nos hicimos amigos Nos fuimos al sauna y nos acercamos demasiado Si, por ahí este No se si saben que es el sauna Pero entramos desnudos a una tina ¿No? Saludcito Salud A ver a que sabe Esta muy rico la verdad Si A mi me gusta el sabor ahumado Muy muy picante Le han quitado el huesito Me encanta Buen comienzo Es un poquito difícil de masticar Pero el sabor ahumado Hace que te olvides de esa consistencia Vale la pena Yo voy a abrir mi flechita de melón Vamos a ver que tal esta Oh wow Vamos a ver Sabe igualito a esta paleta de melón que yo comía de niño Si sabe a melón verde ¿Qué tal unas larvas? No Lo dejamos para el ratito Vamos con algo un poco más normal Normal tradicional Vean esto Es básicamente una bola de arroz Envuelto en algas marinas ¿Por qué dice 1, 2, 3 y como se abre? A ver muestranos Fíjate que a mi me lo dieron en el avión Y yo lo abrí como cualquier paquete que abriría a su lado Si La persona del lado era coreana y se me quedo viendo y me dijo No se abre No se enséñame Ella me dijo que te va 1, 2 y 3 En el 1 es la que tienes que retirar primero Si Se divide el papel Y luego tienes 2 y 3 A abrirlo Los jalas ¿no? Si jalas por los lados Y wow Y bueno ya queda Dale una mordida a Chris A ver Oh que rico se ve eso Se ve eso Muy muy rico Ya que le dio una mordida grande ya no me queda nada de arroz Pues Comete el 3 Comía de tiendas de conveniencia eh Todo una experiencia Mmm Mmm Carne de res Muy muy rico Ahora si vamos con el ramen En este caso yo me pedí uno de mariscos Esta super picante Algo que es muy normal acá hacer en Corea Es sorber Entre mas sonido sale Pensan que estas disfrutando mas la comida Exactamente En la televisión cuando salen anuncios de ramen Como le hacen acá Chris Aquí le hacen De verdad Hay gente que ha salido en programas de televisión Comiendo nada mas Y por comer de esa manera Les han llegado comerciales Vamos a tener que comer Así como si fuera un anuncio Es tu casting del día de hoy A ver contratenme Toma uno Si están muy acostumbrados A no escuchar sorbidos Bájenle el volumen Al máximo eh El mejor ramen Está en Corea del Sur Te faltó, le faltó Ya viviste mucho tiempo allá en México Exactamente Ya me dio penita Christian se pidió uno Que no tiene caldito Va a estar picante ese Esto es nabo En una salsita amarilla Esto se me hizo muy raro E interesante Uy se me va a caer el caldito Lo voy a chugar Aguasa, aguasa, aguasa Es la primera vez que veo a alguien comerse el caldito del nabo así Es que está muy fuerte pero lo tuve que hacer Nadie se lo come También cuando las cosas están muy picantes se lo ponemos encima Yo lo pondría aquí encima Y me lo comería así Junto con el ramen Uy hace mucho que no hago este tipo de cosas eh Toma dos, toma dos Acción El mejor ramen es de la en Corea del Sur Yo creo que es esto más o menos Tenemos caracoles Y tenemos larva ¿Qué prefieres? Comamos uno y uno La larva Porque es más chiquita Uy a ver se les empieza esto ¿Ven nada más? Insectos en su jugo Ahora ven porque yo como de todo en México Estoy acostumbrado a comer cualquier cosa eh Yo le voy a entrar al caracolito Y nos explicas el sabor Están más grandes de lo que me imaginé Agarraste uno gordito Un provechito Un provechito Vamos a ver Me gusta mucho Está dulcecito ¿Qué sabores sientes? Salado, dulce Es muy salado Es como cuando te comes ¿Qué será? Un bicho Un bicho Es que no hay otra manera de explicarlo Se disuelve en la boca El punto medio entre salado de mar Y salado de la cocina mexicana Más me gustó del día de hoy Fueron las patas de pollo eh La verdad esos están riquísimos Yo creo que es un sabor fuerte Bastante diferente Yo creo que les va a gustar La verdad sí Se ve la patita ahí Buen provechito Ahorita vamos a salir a explorar un poco por Corea Buen provecho Oigan miren ya acabamos de salir Después de comer súper rico Ya me está dando mal del puerco Pero vean esto Me compre este paquetito Vean el señor todo caluroso sudando Está como que así ¿No? Igualito, igualito Son paquetitos que cuando se mezcla con el oxígeno se hace calientito ¿No? Los cuatro vamos a ir a esquiar acá en Corea Va a ser padre ¿Qué tipo de baile es este? Es el baile del esquí ¿No lo conoces? No, no Es un poco raro nuestro amigo Perdónenlo Se recomienda no ponértelo sobre la piel Porque te quema Si te lo vas a poner tiene que ser sobre una capa de ropa Oigan este encontramos un lugar para pescar dentro O sea en un lugar techado Se me hace súper raro Vamos a ver de qué se trata eso eh Oigan hemos encontrado un café en donde pescas literalmente Nunca he ido a estos lugares Acá en Corea si hay lugares muy muy raros Creo que eso es algo nuevo Entonces vamos a ir a verlo Pero bueno mientras este mi esposa Le gusta mucho este tipo de cosas Tiene un problema yo creo Oigan esta es una de las cosas más raras que yo he visto acá en Corea Tenemos un tanque enorme acá de peces No se que tipo sean Pero acá tenemos como 300 peces ahí nadando Y nos han dado comida acá Entonces es como cuando vamos a esos tipos de lugares en donde tu juegas videojuegos y te dan esos tickets Lo que pescas lo pones en esta canasta y te lo llevas a esta maquinita Entonces lo que haces pones tu nombre acá así Y te dicen tu nombre ¿no? Pon tu pez acá y lo pesa y después lo dejas salir acá por el otro huequito Entonces así sabemos el peso del pescado que hemos acumulado Es como si fueran los tickets de esos lugares de videojuegos Y después podemos comprar galletitas o algo así Acorde al peso que tenga tu pez sale tu puntuación en la pantalla que está ahí al fondo Y con esos puntos que juntas al final como dices puedes ganarte no sé una bebida o algo para comer de lo que hay en la tiendita de aquí Está muy muy raro Vamos a empezar a tratar de pescar Vean al niño ya pescó uno Lo va a poner en su canastita Me recuerda a mi cuando era niño era gordito A ver a ver a ver Ya vamos con esto Vean esto la maquinita lo pesa ¿Cuánto salen? El sistema dice 320 puntos y boom Lo dejas salir otra vez ¿Qué tipo de mundo? Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué empieza a llover? ¿Le da oxígeno al agua tal vez? Ya lo tengo ya Tenías que ayudarme Yo venía al rescate Oye entonces si funciona eh Ahorita te consigo tus calcetines Está bien, está bien Agarramos uno por fin A ver Cristian ahora sí Hay que quitarle agujita Vamos, vamos Wow mi héroe Ya me va a conseguir mi calcetín de premio No está tan grande A lo mejor nada más te dan un calcetín Si verdad en vez del par Solo me dan uno A ver lo ponemos ahí 258 puntos Y lo dejó ir nuevamente Ok 1500 puntos cuesta esto Y solo tenemos 250 No, no, no Yo creo que ahora ya nos vamos Antes de que volamos todo a pescado ¿Qué les parecieron? ¿Lo harían ustedes? Huele mis manos Cristian Ay Dios mío Creo que La comidita del pescado Creo que era comida de perro eh Oigan pues bueno Acá el dueño nos dijo que no nos alcanza para nada Pero por buena onda Nos dio cuatro paletas Paletas Y resulta ser que son de México ¿no? Sí Como los tarritos Marcavero Tarritos Con empaque coreano Coreano Bueno vamos al siguiente lugar Tenemos que comprar ropa caliente para esquiar Vamos Oigan miren ya estamos acá en el súper Y nos hemos comprado algunas cosas para empezar Me compré esta almohadita de dinosaurio Que tierne ¿no? Pero tiene su función Vean esto Me puedo acostar así Mientras abrazo su pancita Me compré también este gorrito para esquiar Porque pues no importa la moda Uno se tiene que no congelar cuando estás esquiando Así como que el viento Señor Ruso Quiero mi vodka Sí Muy calientito eso me va a servir mucho Y también unos guantes para esquiar En el próximo video vamos a ir a esquiar los cuatro Como les había dicho La parte de esquiar se va a quedar grabado muy poco El establecimiento en sí es lo más padre Va a estar muy muy padre ese video Creo que va a ser la primera vez que Martín y Sharon ve la nieve Entonces va a estar padrísimo ¿no? Sí, sí, sí Me emociona Bueno salgámonos de acá Y bueno acá termina nuestro día Empezamos comiendo en una tienda de conveniencia La verdad muy padre toda la experiencia ¿Qué les parecieron a ustedes? Y pues bueno ya tenemos ropa térmica Mucha ropa térmica para irnos a esquiar Y va a estar padrísimo ¿eh? Listo ya Oigan también les quiero recomendar muchísimo Nuestro amigo Christian Burgos Él tiene su Instagram Y nos muestra muchas cosas de lo que él está haciendo acá en Corea Es padrísimo Está difundiendo México en Corea Y trabajos muy importantes lo que está haciendo Les dejo su Instagram acá abajo Hasta arriba para que lo vayan a checar Nosotros nos estaremos viendo en el próximo video Cuídense mucho, no se enfermen Y nos vemos pronto Hasta luego Bye Liétal Obviamente N Card reads Nium Núrguois Número Criando Número Criando Número Criando Criょando Salimos